Vete! Estoy nervioso! Le quiero dar la presión a uno y le doy, gente! Ya me tiene harta esta mujer ya, carajo! Si no fuera por mi calato que está acá, ahí está mi calatito, no le hago daño, hermano, si no... Cachetabón, carajo! A ver... Asuma, puta! Vamos a entrenar, creo! Una, dos, tres! Hoy no entreno hace un mes, hermano, me siento hasta la hueva, papi, mira! Estoy hasta la hueva, no tengo músculo, hermano, mira, weón, estoy hasta la hueva! Estoy hasta la hueva, un saludo para Bar Simpson! Beba, tengo un poto... No tengo un buen poto, hermano, mira! Este es mi poto, mira! A ver... ¿Qué, tengo poto? A ver... No tengo poto, a ver... Ahí sí tengo, hermano! David, tenme gracias por las cincuenta estrellas de lagarto! No tengo, hermano, lo que tengo son brazos! Tengo brazos, hermano! Y este besitos, mi rey, tres! Ah, chicos, para la gente que está en el stream, les comento que me voy a operar el pipilín, así que ya saben, chicos, voy a hacer una meta para operar mi pipilín, así que espero sus compartidas y reaccionen, por favor! De verdad, chicos, me voy a operar el pene! Lo que pasa es que lo tengo muy grande, hermano, y me da miedo esa vaina! Una vez, me acuerdo que hace unos días hice el amor con mi flaca! Puta, men! Casi le hago daño, hermano! Estuvo a punto, hermano, de verdad! Así que me voy a operar el pipilín! Lo tengo muy grande, hermano, muy grande, papi! Y esa guada es terrible, pues! Así que lo voy a operar para que sea más pequeño! Estoy tomando mucha gaseosa, hermano, te lo juro, men! Mucha gaseosa, vamos! Tomar gaseosa hace que no se te pare el pene, ah! Así que tengan cuidado, chicos! Si vas a tomar gaseosa, hermano, toma una vez a la semana! Porque si toman todos los días, hermano, la huevadita no se te para! Y eso es terrible, hermano, de verdad! Ya me ha pasado, ya! De verdad, lo digo de buena onda, lagartos! Puta, qué rica la gaseosa, hermano! Pero qué vas a ver tú, pehuebón! Si a la justas tomas tu agua cruda! Del parque! Ya, vamos a jugar, vamos a jugar! Vamos, carajo, hoy cachamos! Ya, vamos a chambear, vamos a chambear! Vamos a chambear, causa! Vamos a poner, eh... Policía... No, teniente! Teniente Luján en servicio! Puta, yo soy policía, peh, en GTA, peh! ¿Y tú qué eres? Saca leches! En GTA! En servicio, lagartos! Así que, a ver, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar! Si dispara! Mmm... Si, todo ok, listo! ¿El golpe más puede estudiar usted o sacar acá? ¿No sabe saludar, carajo? ¿Al teniente Luján? Este, yo también soy teniente! ¿What? ¿Qué? ¿Lagarto? Sí, sí, me ascendieron ¡Oh, hijo! ¡Oy, qué! ¿Ya eres teniente? Sí, sí Oye, ponte la ropa, pues! Tu ropa, ¿dónde está? Esta es... Ha cambiado, fíjate ahí, eh... Uniforme ahora, de grado A ver, a ver, ayúdame ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lagarto teniente! ¡Qué mierda, oye! A ver... Uy, la señorita por qué entra, ah? Sácalo, sácalo Puta, qué daño, carajo O sea, qué chucha Me voy dos días y ya El lagarto Mi chacal Mi perro Y este niente, huevón ¿Qué procede? Puta, no seas pendejo, carajo O sea, qué huevada Ahí está Ana, huevón Voy a llamar a Ana Está huevón, ¿no? Voy a hablar contigo, carajo Está huevón ya Mucha huevada ya A ver, contesta, carajo ¡Contesta! Contesta Porque te voy a sacar la mierda, Ana ¡Contesta! No, contesta Ah, no, es un número, creo A ver Contesta, Ana Contesta, carajo Tú me molesta contigo Contesta, carajo Pobre que no me conteste, carajo ¿Aló? Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ah, esa voz! ¡Cómo odio! Hola Hola, bebé ¿Qué tal? Oye, escúchame ¿Puedo hablar contigo? Pero más tarde Hay una boda, dices, ¿no? Sí, ¿vas a ir? Sí, pero yo voy a trabajar Igualmente Voy a estar cuidándote la espalda Pero Pero Es que Yo iba a ir con la poli Porque yo soy reportera ¿Tú sabes, no? Que soy reportera de la poli Uy, no, no sé Pero A ver, vente, vente Acá está el teniente lagarto A ver, ven ¿Estamos a morrita? ¿Qué? ¿Estamos a morrita? No, solo estamos yo y lagarto Nada más Solo Ay, siempre El burrito por delante Ya, ya, yo voy Ya, ya, escúchame Ya, escúchame, lagarto Le acabo de decir a Ana Le acabo de putear Porque literal Le he puteado Le dije ¿Qué chucha? Está saliendo con un huevón ¿Y sabes qué me dijo? Que no está haciendo nada malo Es mentira Que sea, este Mira, o sea Tú ves que una flaquita Se sube un carro Y no pasa nada No, pero lo ha negado O sea, y jamás Yo no soy cachudo Nada que ver No sé, papi, pero No, escúchame Me está diciendo Ana Que es reportera ¿Es verdad eso? O sea, una reportera Se sube a un carro De un pata Sola Sin camaradas Sin nada ¿Qué? A ver Que venga Pues que venga Y a ver Quiero verla contigo ¿Ya? Al toque nomás Voy a ponerme en mi Voy a sacar la pistola ¿Ah? A ver un toque Ya, ok Ya, ok ¡Ja! Gracias, Pedro Salazar ¿Qué fue? Lo he puteado Pues ¿Qué vas a ver, pede? Ya, vamos a jugar Ya saben, chicos Que es... ¡Ya! Ahí está mi mujer ¿Qué hace con ese concha? Madre Está un huevo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Es mi mujer, ¿no? A ver A ver, anda Ella lo va a negar Pero... ¿Qué idea? ¿Qué hablas, papi? Está embarazada, hermano ¿Qué pasa? Ya Pero esto lo he dicho Que haya visto Que ya le pene A ver, a ver Entonces, por fin llegué Este... ¿Disculpa? ¿Oficiales? ¿Quién tiene el mayor rango aquí? Acá Eso es el lagarto Teniente, teniente 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 Voy a necesitar ahora De todos los oficiales Que estén El servicio Ahora acabo de ver El oficial Luján El otro oficial Necesito que estén aquí Para mí Están los homogos nomás Además Están de vacaciones Están de vacaciones Ustedes dos van a ir Directamente Como resguardo De mi persona ¿Está bien? Listo, listo No se preocupe Yo también Hola, señorita ¿Cómo estás? Hola, hola La señorita aquí Está acompañándome Ella es su ¿Qué es? No Acá lo encontré Fuérico ¿Qué es usted? Por ahora No es nada ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que por ahora No es nada? Oh, no lo conozco ¿Quién es usted? Concha de tu madre Oye ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué mierda? ¿Está mal? ¿Qué hago, lagarto? ¿Qué mierda? ¿Te das cuenta? Esta mujer es una mentirosa Carajo ¿Qué? 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 ¿Ve? Vá, 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 vá. Uy, pues ocho. ¿Me jodas, de verdad? La más odia, dime. Ya me voy a la piña, me voy a la cana. Yo la mato, ¿qué? Escucha. Ya, pero no hagas eso también. Terminando la champita. Tengo unas amigas. Con una colombiana y... Unas chilena. Uy, ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo, pey? lo que puedo hacer es que esta mentirosa cuando nazca mi bebito yo lo creo y luego le meto su obviamente nada que ver yo prefiero yo lo voy a cuidar como debe ser ella que va a ser bandida se ve escaletes ya el pinche ahora ahorita no hay que perder con la compostura nada más ya hay que estar tranquilos y hay que trabajar como somos los policías carajo ya vamos vamos que vamos carajo ahorita sí algunos no me conocen ya entiendo este ahora mismo salga una patrulla y nos vamos a dirigir todos a la zona está bien teniente está bien hola ya fe como estas mi gatito hermoso hola yo sí por favor según la patrulla los espero afuera está bien 14 14 rompamos colega vamos rompemos vamos sal para allá hoy desgraciada no te quiero ni ver por la cincuenta estrellas lagarto el culero ya como estas mete el de plomo pesipe hermano larga te oye dile que se vaya dile que se vaya no creo que se vaya señorita que es acá retírete por favor retírete vete estoy nervioso le quiero dar la presión a uno y le doy gente ya me tiene harta esta mujer ya carajo si no fuera por mi calato que está acá ahí está mi calatito no le hago daño hermano si no cachetadón carajo que colero y infiel es mujer hoy en un tema bien acá vete no te quiero ver sal de mi vista desgraciada me pongo nervioso a la hueca ay que rica está vamos a esperar no puedo no puedo lavar tranquilo ya vamos vete para allá hoy la parte de la pata ja no ah sal de ahí señorita por favor vaya atrás vaya atrás vaya atrás jajaja jajaja se ríe todo se burla en mi cara puta que desgraciada ya teniente vamos pero que 10-4 si mi rey pero eres un moderador gire papi no sirve para amor hermano un rato tenemos que recuperar al alcalde también ya listo 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 vamos y la señorita que hace acá la vamos a dejar en garage ya ya ok ok vota 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 no bájate 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 señorita bájate 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 a todos bájate bájate o tengo tengo un servicio no se decide 1, 2 ¡Estás un malo, chupón! Vamos ¡Chete! Vamos, vamos ¿Dónde vamos, lagarto? Vamos a recoger al alcalde Vamos Ah, es el alcalde Ya, ya No faltes promo, saludos a tu viejito Papi, yo no tengo papá hermano No tengo papá No puedo ir a una actividad de papá Te cuento algo, algo, algo rápido Aquí creo que es En el colegio, cuando era el día del padre, la actuación Yo no fui a hermano Porque supuestamente dijeron ¡Luján, por favor! ¿Y su papá? Y puta, todos comenzaron a caerse de risa Hermano, porque no tengo papá Yo le dije al director ¡Director, no tengo papá! ¡Ja, ja, ja! Y todos se caeron de risa, hermano Desde ahí me traumé, hermano ¡Avanza, avanza, avanza! Desde ahí, para mí, el día del padre Puta, es un día donde yo no puedo estudiar ¡Qué rica, está flaca! He disparado Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes El telefono, el telefono está disparado, el telefono ¡Para que me va a ir! Puta madre, huevón No hay 12 meses ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Alguien ha disparado allá, un Franco creo ¿De dónde? Ya, 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 ya ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿Está volviendo largo a él? Espera, tranquila, tranquila ¿Qué? ¿Lo plantaron? ¡Ja! Se han casado en otra parte ¡Atentado, atentado! Ya, chicos, cuidado, chicos ¡Separado, separado, chicos! ¡Separado, por favor! Ya saben ya Luján, Luján, Luján Dime, Teniente Dale, robos el pod con Ciceriti ¡Qué rica vos, carajo! ¿Quién es Sabineca? Dime, dime Escucha, escucha Tú no puedes estar acá en piso Tú tienes que posicionarte, pues Claro, claro Sí, sí, sólo vengo a avisar Dale, dale Busca un lugar y posicionate, ¿ya? Todo civil que tenga más cara, la abates Ya Ya Concha de tu madre No vas a matar a mi teniente, huevonazo ¡Maldita sea! Está huevón ese, ¿no? ¿Qué chuche vienes a cancelar? ¿Estás bien, lagarto? Está huevón ese, ¿no? ¿Qué chuche vienes acá? Un saludo para Miguel Ángel Un saludo para Diego Bellido ¿Cómo estás, papi? Gracias, gracias Era policía ¿Qué chucha va a ser policía, hermano? Si lo está chapando, hermano Ni cagando, huevón No es policía, hermano No es policía, ni cagando No es tomba, hermano No es tomba, voy a irme Voy a irme a radio 1, ¿ya? Por si acaso ¡Ay, mierda! ¿Qué fue? ¿Qué fue, huevón? Me está minimizando No, no, no No me mató con poder, indicando Fue con Sniper sí, pues Ahorita la banda tiene Sniper, creo Fue con una bala, hermano No lo vi, papi Benito, el MS Mama Me acaba de decir que Yanko, este Está, este Lanzando, ¿no? Cajicativos Muy fuertes contra la policía ¿Y quién es? ¿Quién es Yanko? ¿Quién es Yanko? Vamos a buscarlo Vamos a pedirle a cada uno, ¿ya? Un patito así Un cabello rosadito Ya, vamos a buscarlo Ya, 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 ya Vamos, mucha huevada Está en garaje, está en garaje Ya, ya, ahorita Vamos a buscarlo, tranquilo, tranquilo Nos mandamos servicio de una ¿Lo conoces? Sí, es un pata que había morado Ya, ¿cómo se vamos, ya? Vamos a ponerme mi chaleco Chau, vaya Chau, vaya Chau, vas a faltar respeto a mí Y a la policía, carajo Somos la Policía Nacional de Perú Barrio Fino Hola, hijo Hola, papi, ¿cómo estás? Chau, chau, chau A ver, señor Dame tu documento tú De pelo rosado, por favor Rapidito, ¿ya? ¿Y usted por qué? Uy ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lagarto! ¡No! ¡Lagarto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sal, sal! ¡Basta, basta! Tranquilo, tranquilo ¡Sal! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tranquilo, tranquilo ¡Basta, basta, basta! ¡Permiso! ¡Ya! ¡No! ¡Cabro de mierda! Tranquilo, tranquilo ¡No, no dispare! ¡No puedes disparar aquí! ¡Basta, basta! ¡Basta! 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 ¡Yo disparo donde quiero, ya! ¡Él amenazaba acá la policía! Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Pero no puedes hacer fuerza letal ¡Ten criterio, viejo! No me interesa a mí, ya yo hago lo que quiero, ¿ok? Así de simple Perdón, ¿ustedes no saben quién estás hablando? ¡Dime, ah! ¡Que no respetan los cargos! ¡Oficial! 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 La autoridad no puede convencer aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Es un terrorista! ¿Qué pasa, señor? ¿Estás terrorista? ¿Estás amenazada la policía? ¿O quieres que lo trate un terrorista así de buena manera? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Pero qué? ¿Es un terrorista amenaza contra la ciudad? ¿Tenemos que nosotros a qué? ¿Tenemos que decirle que está de buena manera o qué? ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Estoy muy injusto! ¡A destino! ¡No! ¡A destino! ¡No está tratando el restaurante! ¡De buena manera! ¡Le pido documentos! ¡No! ¿Cómo? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Oye! 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 ¡Cálmense! 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 ¡Por favor! ¡Esto se va a resolver! ¿Qué dice? Ese dibujito dice ¡Enfrío! ¡Es un terrorista! ¡Está amenazando hace rato! ¡Hace rato está amenazando, papi! ¡Claro! Y encima nos pega de frente, hermano, Sam ¿Y tú crees que lo voy a tratar de buena manera, papi? Al ladrón Al choro Al delincuente Tienes que Tratarlo de la misma manera, hermano Así de simple Así de simple, papi Quiero mencionar la irresponsabilidad de la policía Dispara, matar Fuera, estúpido Alcalde, estúpido Puta, no hay MS, hermano Sí, sí, MS Me voy a llamar un MS Lagarto, escúchame No, 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 no MS no hay, no, sí Ok, vamos a la comisaría Espera, pero necesito una MS ahorita Dime Hospital, hospital Vamos No sé por qué delaná Sí, sí, sí Descuida, descuida, tú andá al hospital, hermano No avances nada, sino lo mando a Hawái Ya sabes, ya Estoy en el hospital y no sé, me quieren secuestrar al palo, no se puede ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo lo voy a banear, hermano, mirá al pincher, hermano Escucha, también, este, no se puede secuestrar cuando estamos, eh, solo tres policías en servicio Dame, dame su idea, yo lo voy a banear, lo voy a banear, mirá al pincher No le he visto, son los de la demo roja todos, reivete y no sé, pues Ya, ya Tres días, hermano ¿Cómo se llama el otro? ¿Tu idea el otro? ¿Cómo se llama? No le he visto, son todos los de la demo, ahí ¿Cuántos son? Doce en la demo y uno en moto, creo ¿ID? ¿ID? ¿Cuál es el ID? Me he visto porque me mataste La anoté, sí A ver, yo lo pongo otra, ya Ya, te espero, te espero, te espero, con cuidado, ah Hola, me voy a dormir, saludo para mamó Concha de su madre, oh, mi culpa, hermano, lo siento Mi culpa, mi culpa, mi culpa, espera, espera Bah, su madre Ah, su madre, han tomado una foto y... Se fue un pata, ese pata que lo voy a banear se fue del servidor, men Rosquete mierda